28 meses INDF INDEPENDENTEMENTE DU MATCHAR CHAVAL INDEPENDENTEMENTE DU MATCHAR 28 meses y 28 kills que me voy a hacer esta partida, tío. Au. Pa' ti. Buah, la la Camila estará aquí, tío. Soy bobo. A veces soy bobo, tío. Bueno, vale. Ha habido suerte. Mmm. Mmmmmmmmm... Tío, el escudo ese de Camil Es una guarrería Tío, si me comí la galleta Sabía que me iba a gastar flash, tío Joder, no vea si hace daño entonces Pues me comí la galleta para que no me matase, tío Y aún así me muero, vale, whatever Me la comí, ¿eh? O sea, veis que no está Para baitearle El flash, tío Ay, Dios mío, de mi puta madre No vea si hace daño la puta Camil Lala, pues nada Pues nada, tío, va a ser un trozo de mierda Toda mi vida Oh my bad, que flipas Pero pensaba de verdad que no me mataría Digo, va, gasta flash, vuelvo con el TP Y no hay fallo Es muy fuerte La Camil y el early con las runas esas de aguantar El escudo ese que se pone Luego que la cola W se cura Pokéa No tiene mal early ¿En serio? Vamos a ver Vamos a ver Casi crack Bueno, ahí la hemos dejado un poquito calcada Y matada Hay que pusear Que la tiba tiene TP Y yo no Vale, bien Eh Ollitas Dabi Bueno Flashes Varios Varios flashes Un lucky Ay Que rabia Bueno Bueno, no pasó nada Dale a nivel 6 Ya ¿Y qué le hacemos? Se habrá ido a por el cangrejo esta Holy shit Es muchísimo mejor que yo En todos los sentidos Es un ser superior No Okay No No Sí No 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 Buena esa Crack Buena esa Crack Buen intento Buen intento Buen intento Estos van ganando ¿No? Yo estoy aquí en uno contra uno Y los demás pues ya Hacen sus cositas Y parece que me ha sonreído la suerte Y me ha tocado el equipo que gana Al enemigo Muy bien Gracias Riot Games Gracias dioses del Solo Q Hostia se va para allá No les he pingueado ¿Eh? No les he pingueado una mierda No les he pingueado una mierda la verdad No te va a engañar Bueno ese tío está jodido No te va a engañar Socio Lo siento Estás jodido tío Estás jodido bro O sea Vete Ya está O sea no puedo hacer más por ti ¿Qué hago por ti? Me pongo aquí Le he dado ¿Eh? A eso se pira Mamá ha dado a mí No pasa nada Este lo matas Veintiocho meses Independientemente du machar Chaval Independientemente du machar Veintiocho meses Y Veintiocho kills Que me voy a hacer esta partida Tío Ven aquí crack Que está Estamos solo tú y yo Graves Estamos solo tú y yo Graves Estamos solo tú y yo Eh eh Deja el rojo Deja el puto rojo tío Puto comunista No se lo ha hecho ¿Eh? Independientemente du machar Muchas gracias Marina Por esos veintidós meses suscrita Let's fucking go Ojo Veintidós meses ¿Eh? Como pasa el puto tiempo De verdad Está Está a tiro de heraldo ¿Eh? Imagine if the horn player was good Dice Es que se piensa la gente Que es fácil Orne Y luego en solo Q Tiene win rate Bastante malo No sé si negativo Pero malillo O sea no No tiene un win rate Yo que sé de 55% Ni mucho menos Vergüenza me daría Hostias Pues sí La verdad que Un poquito de vergüenza Te debería dar No le he dado ¿No? Lo tiran en medio El heraldo Y lo tiran Como siempre Bueno no está tan mal Este heraldo Porque sí que se van a llevar La torre A ver ahí he ganado A Galio Porque le sacó dos levels O sea yo era nivel Nueve Y él era nivel Siete Por eso le he ganado No por otro motivo Y aparte tenía doble buffo yo ¿Sabes? El doble buffo hace mucho No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Estoy solo Para, 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 para Para, 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 para No puedo eh Tengo a Galio ahí Que se me puede lanzar Con la ulti No me voy a tirar No voy a ser yo El bobo que se tire Si le puedo tradear así En plan Tradeo chiquito Por mi bien Vale Vale Ulti de Pantheon Maravilloso Maravilloso Ulti de Pantheon También está aquí Kha'Zix Vale Bien, bien, bien Todo el mundo en top No pasa nada Todo el mundo en top Veamos la fiesta Que no pare la fiesta A ver cuando escribe Venga Tengo ganas de que escriba La Camille, tío Tengo ganas de que escriba, tío A ver qué dice No, no dice nada Esta vez Esta vez se ha callado No hace gracia Porque le ha gankeado El Pantheon Y le ha gankeado Kha'Zix Y no ha hecho nada Y viene Fizz Y ya está GG Easy, bro No hace falta volver a base Soy puto Horn Mientras tenga vida No hace falta volver a base Aquí no hay más que hacer, eh Crack Yo creo que ha abandonado La top link a mil Ya debería estar aquí Nada, estará Digo yo, ¿verdad? Igual no Ah, sí, sí que está, sí Ya va Eso ha sido un poquito De fantasía Lo que he hecho ahí, eh No hacía falta No había necesidad Tío, es que me sobra tempo Como no tengo que volver a base No sé qué hacer Con todo este tempo ¿Sabes? Por favor Que alguien me haga un meme Y lo pase por Twitter Que sea el meme este De I can handle all this Y lo llenas con otra cosa Con likes O gold O yo que sé Dollars O O Furries O gatos Pues que sea I can handle all this tempo Tío I can handle all this tempo No sé qué hacer con él O sea, me quedo mirando Entre que mis aliados Van a base Vuelven Y reaccionan Estas cosas que hacen los demás Eh, está trolleando, ¿no? Sí Está trolleando ya el gatic Está trolling Ya me lo como yo Tranqui Nah, ya está, chavales ¿Y el Galio qué? Todo bien en casa Todo bien en casa, Galio Nah, están trolleando ya Están desmoralizados Están desmoralizadísimos Están ya FF O sea, hemos ganado todas las líneas, ¿no? Sí Es que hemos ganado todas las líneas Todas, todas, todas O sea Es una de estas partidas Donde todo el mundo gana sus líneas Y se estompea Y ya no hay más que hablar O sea, el Jhin da mil de oro Yo doy mil de oro Vamos 6-1-3 6-1-2 El otro también va bien El FI Todo el mundo va bien No tiene sentido, tío Qué desastre Qué desastre El equipo enemigo, tú Qué desastre, tú Maestría Es que no me gusta Mostrar maestría No me gusta nada, tío Me parece una puta mierda Lo de mostrar maestría Ojalá poder desactivarlo De que lo haga la gente, tío Y no verlo Y los emotes también A ver Lo voy a hacer Solo para ver Cómo era Cómo es Control 5 No Control 6 Sí Control 6 Pues es la primera vez Que lo hago No sabía que tenía Ya las dos rayitas De horn Esas De los eternals Estos que me dio Ritogames Fue bastante fácil Esta partida Mucha tilteada Mucho tilt Mucho tilt De la Camille Mucho tilt Más 18 Let's go Joder, macho